La mosca de la fruta daña las cosechas. Las deficientes condiciones sanitarias frenaron las exportaciones de camarones de Benin, con consecuencias catastróficas para su población. Son problemas bastante graves, pero los hay mucho peores. La gripe aviar ha traído consigo muerte, sufrimiento, la pérdida de ingresos y de puestos de trabajo. El actual brote surgió en el 2003. Fue una catástrofe humana y económica. El número de víctimas fue todavía peor en Vietnam e Indonesia. Más de 300 millones de aves murieron o fueron sacrificadas en el sudeste asiático hasta mediados del 2005. El Banco Mundial calculó que el sector avícora de la región ha perdido más de 10.000 millones de dólares americanos. Vietnam fue uno de los países más afectados. Millones de familias pobres vivían de las aves de corral. La familia de Wan Bang Lung dependía de la venta de patos y huevos para satisfacer sus necesidades diarias y cubrir los gastos escolares y médicos. Para Guiyen Dang Teng eran los pollos. También sufrieron las consecuencias los comerciantes avícolas, los fabricantes de piensos y las granjas avícolas. El gobierno y sus asociados internacionales respondieron con rapidez. Se ha decidido, sobre todo en esta conferencia de Beijing, invertir más de 2.000 millones de dólares para ayudar a los países a hacer frente a la gripe aviar. Vietnam ha podido comprender y combatir el problema. No se trata de un técnico de laboratorio. Es una trabajadora de una fábrica en Tailandia, otro país en desarrollo. La epidemia también azotó Tailandia. Los pequeños productores se arruinaron y miles de trabajadores perdieron sus empleos. La industria avícola prácticamente cerró de la noche a la mañana. La industria avícola prácticamente cerró de 2 millones de dólares por la industria avícola. El número de prohibiciones comerciales se disparó en todo el mundo. ¿Quién decide qué productos son inocuos? Lo hacen los gobiernos, pero han acordado fundamentar sus decisiones en criterios científicos y normas internacionales. Por ejemplo, incluso en caso de epidemia importante, solo algunos productos son infecciosos y solo estos deberían estar prohibidos. En el caso de una enfermedad como la gripe aviar, las normas más importantes las dicta la Organización Mundial de Sanidad Animal, la OIE. Las empresas de Tailandia se libraron de la ruina cumpliendo las normas internacionales. Incrementaron la producción de productos de pollo cocidos y las exportaciones reflotaron. Otros muchos países en desarrollo no disponen de los mismos recursos para cumplir estas prescripciones. Los gobiernos jamás renunciarán a su derecho a proteger la salud de su población y la sanidad de su producción animal y vegetal. Pero también quieren que sus exportaciones fluyan de la mejor manera posible. Esto plantea dos problemas. Por un lado, hay que encontrar cómo proteger la salud y evitar el proteccionismo. Por otro lado, los países más pobres tienen que hacer un gran esfuerzo para cumplir las normas internacionales. Parte de la respuesta está en Ginebra. El acuerdo sobre las medidas sanitarias y fitosanitarias de la Organización Mundial del Comercio busca un equilibrio entre el derecho, o uno pudiera decir la obligación de los gobiernos, para asegurar que los productos que comen los consumidores son sanos y para proteger la salud animal y planta, con el interés de evitar obstáculos que no son necesarios para el comercio internacional. Aquí se examinan esas cuestiones. El Comité MSF de la OMC. Los países en desarrollo utilizan cada vez más el comité. Chile tiene una muy buena condición sanitaria, pero debe demostrarla. Y una forma de demostrarla es a través de los principios del acuerdo. La gripe aviar se ha convertido en un tema recurrente. Aunque las cepas menos peligrosas o de baja patogenocidad no tienen el mismo riesgo, algunos países bloquean el comercio. Esto puede suponer pérdidas económicas, sin que haya una mayor protección de la salud. Con el pasado de los años y la información, más información técnica y científica, uno tiene que revisar esas medidas, discutir y sacar normas internacionales. En el caso de la gripe aviar, las normas son elaboradas por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Para la inocuidad de los alimentos, por la Comisión del Códex Alimentarios. Para la sanidad vegetal, por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Los problemas comerciales debidos a la gripe aviar probablemente no desaparecerán. Sin embargo, el acuerdo de la OMC, las normas internacionales de sanidad animal y la cooperación, pueden ayudar a los países a combatirlos.